¡Pedro Vistas! Mirá, hoy Profe, Profe Puleo ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, Jere, un placer Marcelo Solari, algo de Pepe Bajo que saluda con la mano Pedro Mass era un gran win derecho Sí, por supuesto Frustrado Sí, frustrado, pero es un gran futbolista Hoy número 4 me parece, si no me equivoco, lateral derecho En este caso Decía que, vamos a hablar de básquetbol Pero aquí Sentado junto a mí, dos personas de las cuales he aprendido mucho Con el Profe, laburé 7 años Y de básquet lo único que se lo hace es por él Más o menos ¿Y Marcelo Solari cuántos años ya en la capital Con el básquet y demás? En la capital 24 años Y con el básquet 18 ¿Mundiales, Profe? 4 Y muchos jugadores Muchos equipos que han pasado Y que de alguna manera ninguno se emparentó con este Me parece que se va una generación importante ¿Y qué es lo que se viene? Es lo más difícil, por eso se va Lamas A mí me parece que Lamas abandona el barco Cuando en realidad tendría que haberse quedado Porque vio lo que hay Hay 10 años de proceso de aquí en más Claro El básquet es un deporte lógico Porque se necesitan dos cosas Estadística y físico No podés jugar con 5 campazos Por más talentosos que sean Porque vas a perder siempre Necesitás gente muy grande Y cada vez más grande ¿Y en Argentina no hay? Y no hay Nunca hubo Siempre tuvimos los más grandes Que podían jugar al básquetbol Con un nivel internacional Medían como mucho 2-8 como Hernán Montenegro Pero nunca tuvimos físicos grandes Lo que pasa es que Compensamos en la generación dorada Alturas de 2-7-2-8 Con mucho talento Fueron cuestiones de causalidad Y casualidad que se dio en una generación La causalidad fue la Liga Nacional Y el crecimiento de estos chicos Y la casualidad que hayan nacido 3 o 4 lunguitos Que hayan tenido talento Como para desarrollarse Ahora, escola solo Con chicos de 2 metros al lado Por más voluntad que pongan Con la potencia es imposible Tal cual Y hoy veía a Marce La imagen de Ginobili frente a Serbia El punto de Ginobili Todos tirados en el piso Leo Gutiérrez Con un pelo un poquito más largo Lo besa, le da un beso Y pensaba Que sin Emanuel Ginobili No se hubiera logrado Lo que se logró Es muy probable Sin él solo, digo Después todos los demás Han aportado mucho Pero creo que Ginobili Fue la clave para haber llegado Hoy por hoy La figura de Luis Escola Es la que supera a todos En la selección Porque siempre dijo que sí Y más allá de Houston Más allá del equipo Que haya sido en la NBA Escola siempre estuvo Y no ha sido el caso De Ginobili Que no se entienda esto Que es un reproche A Emanuel Ginobili No, no Yo sí Pero Es box populi Entre comillas Que hay una crítica A Emanuel Ginobili Porque A eso iba Estaba en su momento Final de carrera Podría haber viajado A España Y haber dejado Tal vez Es una cuestión De que él piensa Que su continuidad En San Antonio Como entrenador Manager O lo que sea Podía haber estado en duda En el caso Que él hubiese desoído La advertencia De su equipo De no ir a este mundial Nos ha dolido a todos Porque era la despedida Que se merecía él Y que se merecía Toda la generación dorada La cual El propio Luis Escola Dijo apenas terminó El partido con Brasil Que ya no existe Porque cuál es La generación dorada La de Indianapolis 2002 La de Atenas 2004 La de Japón 2006 Ha sido un proceso gradual De jugadores Que se han retirado Del equipo Por una cuestión de edad Y otros que se han insertado Hemos tenido la suerte Y bueno Un poco las causas Como decía Rodolfo también De que algunos Se han insertado Más rápido que otros Con un poco más de talento O con menos talento Con un poco más de tiempo Para desarrollar Ahora parece ser Un poco más espinoso El camino Porque no hay tanto Hemos criticado Durante mucho tiempo Desde nuestro lugar Que no se había aprovechado Convenientemente El ser campeones olímpicos La liga de los campeones olímpicos El país de los campeones olímpicos Creo que no hubo Esa explosión Que necesitaba el básquet Si evidentemente Tuvo un desarrollo mayor A partir de los logros Pero el legado Es lo más importante De la generación dorada Porque cada uno Que se integra Tiene la misma visión Los grandes le inculcan A los chicos Cómo debe ser Un trabajo de equipo Porque además Del talento individual Que evidentemente existe Hemos sabido jugar De una manera colectiva Que potenció A esos talentos individuales Algo como lo que pasa Con Brasil ahora Brasil tuvo siempre talento Pero el trabajo de Magniano En los últimos años Ha sido extraordinario Argentina Lo que tiene que saber El común de la gente Es que Argentina Creó una escuela De básquetbol Creó una escuela La cuarta escuela De básquetbol del mundo De toda la historia Desde que Nashville Lo inventó en Estados Unidos Y eso no lo decimos nosotros Lo dicen afuera Crear una escuela Es crear un sistema propio Con eso se ganó Teniendo gente baja Pero ahora Lo que hay que trabajar Es volver al plan de altura Y empezar a reclutar chicos Que tengan una medida Que le permita Suponer Que dentro de 10 años O tal vez menos Porque la raza argentina Ha progresado Tener chicos de vuelta De 6, 2, 6, 2, 7 Que además puedan jugar Al básquet internacional Porque son varios pasos Lo que hay que dar Es así Bueno En un minuto nada más Charlamos De finalmente El cierre De esta etapa Para Julio Lamas Que en el 98 Dirigió un equipo en Grecia Que tenía una suerte Parecida Pero la transición Claro Esta también De alguna manera Y lo charlamos también De lo que sucedió En este Mundial Pero vamos a ver las imágenes Y vamos a ver las notas De ilusión a la Inio Que está Y estuvo en Madrid Donde la Argentina Ayer perdió Frente a Brasil Quedó eliminado La palabra de los jugadores En el tercer cuarto Nos secamos Principalmente Ellos Se arrancaron mejor Que nosotros Sacaron una diferencia Que fue muy difícil De la montaña Creo que Ahí fue el partido En el tercer cuarto Nos sacamos mal La idea adelante Y Me dejaron una diferencia Que después se nos fue imposible ¿Tuvo que ver mucho La parte física En ese tercer cuarto? No, creo que no Creo que no El aros se nos cerró Dentro de todo Tomamos algunos tiros buenos Atrás estábamos bien Pero nos costó adelante Adelante la pelota no entró Y en un partido así Contra un rival como Brasil Lo pagaron Se dejó todo Y nos vamos Con la mano vacía Ahora A dar vuelta A dar vuelta Y mirar para adelante Pacu Argentina se fue ganando Los primeros cuartos Por tres puntos ¿Qué pasó después Que se vio un partido Totalmente distinto? Ahí quedaron la mano Que nos plantearon Nos plantearon bien el partido Nos sacaron una diferencia Muy grande Nosotros no supimos responder A esa diferencia Nos teníamos que haber hecho Un poquito más fuerte En defensa Y Y nada Ahora Lo que sale A autocriticarse Nos vamos Doleos Con amargura Porque se puede jugar mejor Y este equipo Se merecía estar más adelante Hoy faltaron los puntos De Luis Que siempre Promedía 20 Hoy yo menos Y creo que lo sintió Mucho el equipo Ya necesitamos Todo de todo No solamente un jugador Ya conocemos a Luis La capacidad Y la calidad De el jugador que es No hace falta Agregarle más Pero hoy Creo que todos Y estuvimos Una mala noche Igual lo que se vio Es que te pusiste En muchos momentos El equipo al hombro Con tu juventud Y bueno Dio gusto verte Gracias La verdad que ahora En lo individual No hay Creo que ninguno Nosotros había algo bueno Cuando Se pierde Pierde el equipo Y por ende Las individualidades No van bien Entonces Acá sí Y la identidad De la selección argentina Por muchos años Fue Que el equipo Está por encima De las individualidades Y bueno Nada Hoy nos quedamos afuera Pero Ojalá podamos disfrutar Mucho más de estos Luis Una más cosa ¿Cuándo sentiste Que Los empezó Quebrado Brasil No sé cuándo En particular Pero jugaron mejor Que nosotros Merecieron ganar El básquet Es un deporte muy justo Y así como En otras veces Nos tocó disfrutar Esa justicia Hoy nos toca padecerla Ellos merecieron ganar Y ganaron Y Los felicitamos por eso Pero en el segundo tiempo No es momento Para hacer análisis No sé No tengo claras las ideas No tengo claras partidos Es un momento triste Y no es momento Para analizar el partido Por lo menos Yo no lo voy a hacer Otra gente libre De hacerlo Si quiere Yo en particular En este momento No voy a analizar el partido Sé que fueron superiores Tengo la mente Lo suficientemente clara Como para saber Que ellos fueron superiores Que merecieron ganar Y que los felicito ¿Alguna vez Se va a pasar Vino Rich? Ya lo sé Hay que jugar al límite Claro Es un juego de eliminación Siempre hay que jugar al límite Especialmente El juego de eliminación ¿Alguna vez se va a pasar Digo perder con Brasil? Se habló mucho De la fraternidad argentina Hoy lamentablemente No se dio Sí, hoy nos tocó ganar a ellos Porque jugaron mejor Nosotros partidos Hemos jugado mejor nosotros Hemos ganado Y hoy nos tocó perder Tan mejor que nosotros Y insisto Arriego de ser repetitivo Los felicito Y solo el momento De asignar la derrota Y empezar a trabajar de nuevo Luis, ¿ahoy no pudiste Hacer tantos puntos Como venías largando? ¿Se complicó mucho? Ahí abajo Del aro Que un equipo Insisto con lo mismo Es difícil para mí Hacer un análisis de partidos Es evidente Que jugamos mal Como equipo Es evidente Que yo jugué mal Personalmente Eso está claro De ahí a analizar El partido Ahora mismo No me siento capaz Bueno, las caras lo decían todo La desazón Por supuesto De Facundo Campasso En su primer mundial Luis Escola Y un cierre De alguna manera Estaba muy incómoda Luciana Laini Recién para las imágenes Un gran trabajo Periodístico Que nos ha traído ¿Cuánto por hablar? Siempre como pasa en televisión Poco tiempo Pero digo ¿Qué ha pasado en este mundial? Recién hablaban Fuera del micrófono Del fixture De lo que quedó afuera De lo que se vio a Argentina Para analizar Yo decía que Desde un momento Quedó en evidencia Que el campeonato Estaba hecho Y no hay duda Que son los dos grandes favoritos Para que la final Sea España Y Estados Unidos El local siempre Tiene algún privilegio Para el armado del fixture Pero en este caso Fue demasiado evidente No hay manera De que Estados Unidos Y España No se encuentren Solo en la final Salvo que alguno De los dos no llegue ¿No? Pero Entonces España tenía El grupo De equipos más fuertes Para no tener que Cruzarse con ninguno De esos En la segunda fase Y de hecho Los cuatro equipos Del grupo A Se quedaron cuatro De cinco Los cuatro equipos Del grupo de España Le ganaron a los cuatro Del grupo de Argentina En el cruce de octavos de final Eso marca una pauta Y después Argentina Ganó los partidos Que tenía que ganar Jugando muy bien Contra Puerto Rico Contra Senegal Un partido raro Contra un equipo Que juega distinto a todos Como Filipinas Que era tirar la moneda Y ver que salía Filipinas le hizo partido A todos Y le pudo haber ganado a todos Perdió todos Menos un partido Y después Contra los equipos Más poderosos físicamente Como Grecia Como Croacia Perdimos bien Y contra Brasil Se jugó un primer tiempo Cercano a lo máximo Que podía dar Argentina Con un Brasil Que tiró Pésimo Desde tercera dimensión Y ganó Argentina Por tres puntos El primer tiempo Si Brasil mejoraba Su efectividad Además lo tuvo A Rausinho Neto Como un jugador Que nadie lo tenía en cuenta Lo dobló en rebotes En segundo tiempo Hubo una diferencia Abismal después Lamentablemente A mí me parece Que ya está Y está bien En los deportes Lógicos Se da la lógica Perdieron los Pumas Con los All Blacks Perdió el volei Con Polonia Pierde Argentina Con Brasil Y está bien Que suceda así Porque son deportes Insisto No es como el fútbol Que te podés colgar De travesaño Y tal vez ganes No, no, no Es otra cosa Es otra cosa Y punto número dos Dos cosas que hay que resaltar Démosle un gran adiós A esta generación dorada El Vázquez Argentino Hace 15 años No podía ni pensar Ingresar Un jugador en la NBA Era una locura O ganarles Fuimos los primeros En ganarles Le ganamos dos veces Y esta selección Tuvo mucha gente De Mar de Plata Nacida en Mar de Plata O que interviene En el Vázquez de Mar de Plata Sí, sí, sí Lo hemos dicho Eso tiene que tener Un gran valor Porque ahora El 29 de septiembre Empieza la liga Juan Peñarol y Quilmes Lo que hay que exigir Han cambiado las autoridades De la confederación De la asociación de clubes Lo que hay que exigir Es que trabajen Pero no en el escritorio Sino realmente Hacer el trabajo Para encontrar A los pibes En el interior del país El interior Fue lo que sostuvo El Vázquez Acá en las épocas negras Para que Volvamos a tener Un chaqueño Como Volkoviski Un Santafecín Un cordobés Como Oberto Que puedan jugar Como altos En la selección argentina Bien Voy a darle Los regalos pertinentes A gol futbolero Y a profesor Y a aprovechar Para hacer la última Muchas gracias Tema técnico Se va Lama Julio Lama Finaliza nuevamente Esa es la pregunta Del millón ¿Quién le dije alguna vez El profe en radio Dijo El huevo Sánchez Merece una oportunidad El huevo no está En su mejor momento Le mandamos un saludo Que está en Bahía Blanca Casalanguida Es tu nombre Para mí habría que poner Alguien joven El técnico de regatas De corrientes Último campeón de la liga Y que estuvo de asistente Ahora Casalanguida es un chico joven Que puede hacer el proceso Necesario Para acompañar Este crecimiento De los pibes Que ahora hemos sembrado Yo pensé hasta En Leandro Ramela Es muy difícil Porque además Como decía Rodolfo A lo mejor Lama Deja a la selección En este momento Viendo hacia el futuro Después de haber Pasado por numerosas etapas El muy joven Dirigiendo a un equipo Que empezaba A formar esta gesta Que después se transformó En la generación dorada Dirigió al Real Madrid Cuando tampoco Para un entrenador argentino Era posible pensar Que alguien podía dirigir A uno de los equipos Más importantes de Europa Está en otro momento De su carrera Tal vez si Sea el momento De alguien muy joven Nicolás Casalangui Hace pocos años Que debutó en la Liga Nacional Y de por sí Fue tomado en cuenta Porque le fue bien Tiene una forma de dirigir Que se adapta bastante bien A lo que ha sido la selección Y conoce muy bien La interna Que ha estado adentro Una cosa Que no es un dato menor Porque no está pasando La confederación argentina Por un momento Venturoso precisamente Y la generación dorada Está pintada De cuerpo entero En esto que ha pasado Porque los que se van Incluyendo la Escola O a Ginóbili Han trabajado Para que salga a la luz Esa situación de crisis Que atravesaba la confederación Y no es para ellos Porque ellos se van Es para los que vengan Los que vienen atrás Y ojalá que los que vienen atrás Hagan por lo menos El 50% De lo que dieron a estos chicos Ojalá El aplauso Para Marcelo Solari Para Rodolfo Pule ¡Gracias!